En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, esté siempre con ustedes. Del Evangelio según San Mateo Jesús dijo a sus discípulos, tengan cuidado de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos, de lo contrario no recibirán ninguna recompensa del Padre de ustedes que está en el cielo. Por lo tanto, cuando des limosna, no vayas pregonando delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser honrados por los hombres. Les aseguro que ellos ya tienen su recompensa. Tú cuando des limosna, que tu mano izquierda ignore lo que hace tu derecha, para que tu limosna quede en secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Cuando ustedes oren, no hagan como los hipócritas, a los que les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. Les aseguro que ellos ya tienen su recompensa. Tú en cambio, cuando ores, retírate a tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que ve lo secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste, como hacen los hipócritas que difiguran su rostro, para que los hombres noten que ayunan. Les aseguro que con eso ya han recibido su recompensa. Tú en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu rostro, para que tu ayuno no sea conocido por los hombres, sino por tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. En una sociedad en que la imagen, la apariencia, tiene tanto valor, quisiéramos aprender de Jesús a hacer las cosas más bien de modo discreto, a no buscar figuración o reconocimiento humano, sino más bien que lo que somos y lo que realicemos le agrade a Dios. Y el Padre insiste una y otra vez que está en lo secreto y que de lo que en el corazón haces, sabrá recompensarte. Pidamos ese desprendimiento de la mentalidad y ese buscar agradar delante de Dios. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga a aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo.